Hola amigos, es viernes hoy, es nuestro último día de campamento y pues es un poquito triste porque ya no vamos a poder tener más actividades para ustedes este verano, pero como comunidad esperamos que hayan tenido un muy buen verano estas cinco semanas que hemos tenido con ustedes haciendo actividades y obviamente aprendiendo más de la palabra de Dios normalmente en los viernes nosotros como camp counselors le preguntamos a nuestros otros campers si han aprendido de Jesús en esta semana, como está su relación con Dios entonces de pronto esta es la primera vez que hacen algo como esto de pronto antes no tenían una relación con Jesús, de pronto ahorita no saben si quieren tener una relación con Jesús y está bien, o de pronto ya han tenido varios años con su fe y esta semana les ha ayudado a crecer o esta semana los ha impulsado a tomar ese paso para tener una relación con Jesús pero no importa en qué punto estás, esperamos que hayan tenido una muy buena semana unas muy buenas semanas, porque fueron varias, aprendiendo más de nuestro último día de campamento también nosotros tomamos comunión, que es cuando tomamos el pan y bebemos jugo de uva o vino y recordamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros cuando tomamos la comunión, normalmente comemos el pan y bebemos el vino y el pan representa el cuerpo de Jesús, el cuerpo que fue molido por Dios pero también el representa el pan de vida, cierto entonces hay una historia en Juan 6 que nos habla de un milagro que Jesús hizo en una multitud entonces Jesús ya estaba predicando y mucha gente se acercaba a escuchar lo que él tenía que decir y entonces estaba hablando en este lugar y había una multitud de miles y miles de personas que vinieron a escucharlo, hablar y se quedaron por muchas horas y Jesús pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer? la gente tiene hambre bueno, los discípulos le preguntaron a Jesús, más bien la gente tiene hambre, ¿cómo podemos alimentarlos? no tenemos suficiente comida y pues en esos tiempos la comida era, obviamente sigue siendo una necesidad pero era muy cara, cierto porque necesitaba tener un proceso no era muy fácil poder conseguir toda la comida que ellos necesitaban para poder alimentar a toda la gente que vino a escuchar a Jesús entonces Jesús le dice a los discípulos que vayan y encuentren algo y que se lo trajeran a él entonces uno de los discípulos viene le dice que un niño tenía unos panes y unos peces y que pues eso era lo único que tenían era muy poco, la verdad eran como cinco panes y dos peces o algo así, o cinco peces y dos panes y Jesús dice, está bien dígale a la gente que se siente y vamos a comenzar a repartir, cierto y tráiganme canastas entonces Jesús ora bendice los alimentos dice gracias Dios por esos alimentos que nos das y comienza a partir el pan y los peces cierto, y comienza a repartirlos en canastas pam, pam, pam y esos panes y peces se multiplican cierto, que eran muy poquitos o sea, ni siquiera suficiente para alimentar a dos personas y alimentó a miles y miles de personas ese día y todas las personas que estaban ahí quedaron asombradas obviamente los discípulos quedaron asombrados porque, wow Jesús pudo convertir esto estos panes y en estos peces que eran muy pocos en muchísimo y él hace esta declaración en Juan 6.35 dice, yo soy el pan de vida declaró Jesús el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed entonces pensemos en el pan cierto el pan es algo que a mí me encanta me encanta comer pan es algo que te llena pero en este caso el pan representa toda la comida que comemos cierto y si de pronto han pasado varias horas sin comer o de pronto han tenido que dejar de comer porque tenían un procedimiento médico el siguiente día saben que cuando tenemos hambre nuestros sentidos no están bien estamos más cansados nos sentimos peor estamos más desgastados físicamente también puede ser emocionalmente entonces Jesús en esta declaración dice yo soy el pan de vida él es ese sustento que nosotros necesitamos esa nutrición que nos da la comida cierto pero en este caso no es solo físicamente el pan nos nutre físicamente sino también espiritualmente emocionalmente él nos ayuda a llenar nuestra vida de algo que otras cosas no nos pueden llenar cierto entonces conocer a Jesús y tomar la decisión de seguir a Jesús cierto es algo muy difícil o puede ser de pronto que da un poquito de miedo porque no tenemos todas las respuestas cierto porque aunque tenemos la fe cierto es algo que que no conocemos del todo cierto Jesús no está aquí en este momento físicamente para nosotros poder verlo aunque sabemos que está con nosotros todo el tiempo entonces es una decisión es muy importante y por eso es importante seguir leyendo la Biblia para conocer más hacer preguntas a personas que de pronto están un poquito más maduras en su fe cierto hacerle preguntas a Dios también él responde a veces no de la manera que esperamos pero si nosotros tenemos una relación con él y le preguntamos él responde entonces es siempre siempre importante seguir buscando si tenemos preguntas si tenemos dudas para poder seguir creciendo en nuestra fe Jesús es ese pan de vida y ese pan de vida te puede llenar te puede nutrir como cualquier alimento hay trabajo que toca pasar cierto hay muchos granjeros que pues trabajan en plantaciones para para ayudar a recoger la comida para traerla a nuestra mesa después cierto pero Jesús ya hizo ese trabajo para que nosotros podamos compartir con él ese pan él ya murió en la cruz por nosotros él ya limpió nuestros pecados y él se sienta a la mesa y solo espera que tú te sientes con él y compartir ese pan contigo esa sabiduría esa guía esa alegría todo todo lo que Dios representa para nosotros al final de nuestro campamento siempre le preguntamos como dije a nuestros campers de cómo está su relación con Jesús cierto y nosotros también como counselors es algo que nos preguntamos todos los días seguir a seguir a Jesús es un proceso es un proceso que no termina es un proceso que todos sus días todos tenemos que trabajar yo todavía sigo creciendo en mi fe y seguiré creciendo en mi fe hasta el día que Dios me llame a su presencia entonces hay momentos buenos y hay momentos no tan buenos pero hay momentos que dentro de todo nos hacen crecer y nos hacen confiar más en Jesús entonces si crees que estás listo para tomar esta decisión me alegro por ti y espero que por favor encuentres a un adulto de pronto un familiar tus papás tu mamá un tío una tía que sea que sea una persona de fe que de pronto te pueda guiar en este proceso de pronto un líder de la iglesia que tengas confianza con él o con ella para poder compartir pues esta decisión tan grande que vas a tomar y si aún tienes más preguntas cierto si todavía no estás seguro también te te impulso a que vayas a hablar con personas que tú que confías en ellos y que de pronto sean más maduras espiritualmente para pues que respondan las preguntas que tengas cierto pero aunque este año no estuvimos juntos en campamento quiero y pues como organización Camp in the Community queremos decirles que somos una familia que seguimos apoyándolos en oración que queremos hacerlo saber que ustedes son especiales para nosotros y hacemos este campamento para para ustedes para para llegar a ustedes y que se sientan especiales porque lo son bueno antes de terminar tenemos unas preguntas si Dios o Jesús es el pan de vida ¿cómo podemos llenarnos de él? es una muy buena pregunta ¿alguna vez han tomado comunión? y es o la santa cena también se le llama ¿eso qué significa para ustedes? ¿y cómo ha cambiado su pensamiento sobre Jesús en estas últimas semanas? ¿y cómo ha cambiado su pensamiento sobre ustedes en estas últimas semanas? y la última pregunta para que escriban en su cuaderno ¿cómo se ve su caminar con Jesús en estos días? en este momento de pronto está apenas empezando de pronto ya llevan años conociendo a Jesús y teniendo una relación con Jesús y estos días estas semanas los ha ayudado a crecer más o de pronto están indecisos pero quiero que sean honestos y que escriban cómo está su caminar con Jesús es algo que yo me pregunto todos esos días también porque es algo que yo quiero asegurarme de que estoy bien y que estoy haciendo todo lo posible para tener mi relación con Jesús en el número uno bueno amigos vamos a orar y quedan despedidos por el resto del verano gracias señor por todo lo que nos enseñas por tu palabra gracias por este verano y por los amigos y la familia del campamento ayúdame a confiar en ti y a confiar en lo que estás creando en mí señor ayúdame a ver tu bondad y gracias señor por tu bondad y por enviar a Jesús para salvarnos de nuestros pecados ayúdame a encontrar la fe en él en Jesús y para continuar creyendo y aprendiendo de él en el nombre de Jesús amén bueno muchas gracias por acompañarnos en estas semanas espero que tengan un muy buen resto de verano y ojalá nos podamos ver el próximo año también nos vemos chao chao